Marvin Flores Mora, de 42 años de edad, vecino de Lomas de Cocorí, es la primera víctima mortal en el primer fin de semana festivo de este fin y principio de año en la zona sur, de acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial. Al parecer, el hombre estaba compartiendo con un grupo de personas en una poza ubicada en el Hoyón, en Pérez Celedón. El sujeto ingresó y luego no lo vieron más hasta que el cuerpo comenzó a flotar. La Cruz Roja se hizo presente al lugar donde fue declarado sin signos vitales. El OIJ hizo el levantamiento del cuerpo y lo trasladó a la morgue judicial para la respectiva autoxia. El caso se mantiene en investigación. Este fue uno de los tres incidentes por accidentes acuáticos que reportó la Cruz Roja. Los otros dos fueron en Playa Ventanas. También se reportaron varios accidentes de tránsito, sobre todo colisiones. Se atendieron tres accidentes acuáticos, dos de ellos en Playa Ventanas y uno de ellos en la poza conocida como la presa en el Hoyón de Pérez Celedón, con el lamentable deceso de una persona. También en el lugar, en la región, perdón, subieron varios accidentes de tránsito. Incluso tuvimos el fin de semana ocho accidentes de tránsito, colisiones. Tuvimos diez vuelcos de vehículos y diferentes automotores. De los incidentes que trabajamos, se trasladaron en categoría roja, tres incidentes, categoría amarilla, once incidentes y categoría verdes, seis incidentes. Estos fueron trasladados a diferentes centros médicos en toda la región. El día 24 de diciembre a las 10 de la mañana, ya detallando el incidente de 25 de diciembre, propiamente ingresó, donde reportaban que una persona había ingresado a una poza en el sector del Hoyón. Personal de Cruz Roja se hizo presidente del lugar y se hizo una persona que flotaba en la presa conocida como, en la poza, perdón, conocida como la presa en el Hoyón. Es un hombre de 42 años, del sector de Lomas de Cocorí, y fue declarado fallecido con ausencia de signos vitales al momento del abordaje. Durante el sábado 24 y domingo 25 de diciembre, se atendieron 184 incidentes por parte de la beremérita institución. A nivel de despacho, nosotros acá en el sistema 911 de la Cruz Roja Costar Vicente, se generaron el 24 de diciembre y se trabajaron en el despacho un total de 90 incidentes. Y el domingo 25 se generaron un total de 95 incidentes. Esto quiere decir que hubo bastante trabajo durante el fin de semana, en diferentes circunstancias, y los compañeros realizaron atenciones y instalados a los diferentes centros médicos. Según estos datos estadísticos, don Roger, el tema de los accidentes acuáticos, lamentablemente una persona fallecida, pero el tema de las colisiones, hubo mucho accidente de tránsito en carretera. Sí, correcto. Se incrementó bastante lo que es en estas fechas los accidentes de tránsito. Ha subido, si lo comparamos con años anteriores, se ha mantenido parecido, podríamos decir, según las estadísticas, pero sí, con las semanas corrientes o normales que uno llama, ya ingresamos a los fines de semana festivos, se incrementa lastimosamente todo lo que es la situación de colisiones y accidentes de tránsito en general. ¿Pérez Celedón es el cantón donde más se reportaron incidentes? Bueno, a nivel de San Isidro en general, propiamente en Pérez Celedón, es donde se genera mucho accidente de tránsito. El fin de semana se manejó bastante incidencia en el sector de Cotobrus, en el sector de Ciudad Neyli, más o menos se generan muchos incidentes. Por lo de los demás lugares de la región, se ha mantenido una situación relativamente normal, incluso en la zona costanera, que uno creería que se iba a incrementar mucho los accidentes de tránsito, se han mantenido dentro de los números normales para nosotros en las segundas estadísticas. Se acerca el 31 de diciembre y 1 de enero, donde las personas buscan las playas y ríos, por lo que es importante seguir las recomendaciones de los expertos, para evitar hechos lamentables como lo ocurrido el fin de semana, donde una persona falleció tras compartir en una poza. Siempre es importante, y todos los años lo recalcamos, pero nunca es de más hacerlo, lo que es la prevención, el saber a qué lugar vamos a ingresar, tipo de corrientes que se manejan. Se le solicita por favor a la gente informarse con los guardavidas que están debidamente identificados ahí en la zona. Tenemos puestos de vigilancia en las diferentes y principales playas de toda la zona sur para conocer el tema de corrientes, conocer el tipo de marea que se está manejando y si vamos a trabajar o vamos, perdón, a ingresar a un lugar, a una poza que no conocemos, informarse con los lugareños, tipo de profundidad y demás detalles que podríamos vernos involucrados en un accidente acuático. Algo relacionado siempre con los accidentes acuáticos, la ingesta de alimento, la ingesta de alcohol, drogas, algún otro tipo de producto que nos pueda crear problemas médicos y por lo tanto podamos tener algún accidente acuático. Entonces, esa parte preventiva es la que nosotros siempre llamamos al cuidado de todas las personas para que no nos veamos involucrados. Recuerde que cualquier situación de emergencia llame a la línea 911. Gracias por ver el video.